Música Gracias a todos Rosario por toda la vida por todo lo que me han dado y estoy feliz de volver a esta sala y estoy muy contento porque es otro momento para mi mucho mas pleno mas feliz seguramente los grandes éxitos si, yo tengo la suerte de haber sido muy prolifico en la composición un poco loco te quiero tanto, solo sabe Dios que yo cambié canciones que se transformaron en el kit y hay un tema que es que quiero tanto que lo cantan las hinchadas el público femenino que es el que te sigue el masculino también te tiene presente en todas las canchas de fútbol si, es obligada es obligada esa canción a todas las veces que viene lo vemos muchas canciones lindas de toda la vida que a uno le gusta son pegadizas no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista es importante venir a verlos a mí me gusta su personalidad sus canciones te me gusta todo a mí en la vida vale la pena vale la pena vale la pena que a pesar de todos los males la vida es buena la vida es buena él y los temas se complementan dejo por mi mujer lo sigo a todos lados Sergio pasa que como de esa época a la época nuestra de los 50 estamos acá para escucharlos a todos lados lo sé fanáticos de Sergio Deniz si, de cuando éramos jovencitas me encanta el como es y sus canciones me gusta escucharlo tiene canciones divertidas el mejor programa que encontramos hoy él es fanático la vez que vamos a la cancha cuando se toca el tema de Sergio Deniz quiero tanto esa linda para ir a la cancha la buena la sigo a todos lados me gusta que es muy carismático y bueno las canciones las letras guarda por Sergio y si, de nuestra época las canciones que están bárbaras es tan divino para mí es volver a vivir y si, de nuestra época así no me cansan no me cansan no me cansan o querida mía pero querida mía hemos de vivir con fantasía Si ya podremos ir de todo, yo quiero que se diga el día ¡Muchas gracias!